Hola, bienvenidos a mi canal. En el vídeo anterior ya calculamos el dominio y las asíntotas de esta función. En este vídeo vamos a centrarnos en encontrar los puntos de corte. Los puntos de corte de esta función con el eje y, es decir, con la vertical, es sencillamente sustituir la x por el 0. Entonces, f de 0, 0 al cuadrado más 0 menos 1, partido por 0 menos 3, y esto me da un tercio. Por lo tanto, el punto de corte con el eje y es x, 0, que es lo que yo he impuesto, y la y, un tercio, 0, un tercio. Tenemos el punto de corte con el eje y, vamos a por los puntos de corte con el eje x. Los puntos de corte con el eje x se encuentran sencillamente haciendo la y, la imagen, 0. Entonces, yo pongo aquí 0 y lo igualo con mi función. Para que esto sea 0, lo único que tiene que ser 0, lo único que tiene que cancelarse es el numerador. Entonces, esto me queda una ecuación de segundo grado. x al cuadrado más x menos 1 igual a 0. Sencillamente resolverla utilizando la fórmula de marras, menos b, que b es 1, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 1, menos 4 veces, pues, a por c, esto es más 4, partido 2, y me da este resultado de aquí. Menos 1 más menos raíz de 5, partido 2. Por lo tanto, los puntos de corte con el eje x van a ser menos 1 más raíz de 5, partido 2, 0, claro, porque yo, la imagen es 0, es el punto de corte con el eje x. Para tener una idea de cómo representarlo, de dónde poner este punto, pues, he hecho la aproximación, este número es 0,62, más o menos. Y luego, el otro resultado, que es menos 1 menos raíz de 5, partido 2, y la imagen, nuevamente, claro, 0, porque es el punto de corte con el eje x, y la correspondiente aproximación, que es menos 1,62, 0. Bien, en el dibujo, en la gráfica, ya tengo ubicadas las asíntotas que encontré en el, que ya hay en el vídeo anterior, y ahora les voy a ubicar, pues, estos tres puntos, que como veis, aparecen ahora mismo. Y ya con esto tenemos una idea ya bastante precisa de cómo va a ser el dibujo de nuestra función, pero nos faltaría encontrar, pues, los intérvalos de crecimiento y decrecimiento, y los máximos y mínimos. Además, también estaría el análisis de curvatura, pero ya con los máximos y mínimos y crecimiento y decrecimiento, ya veréis que ya la gráfica ya sale, pues, muy exacta. Así que, pues, ya sabéis, si queréis seguir con el análisis, le dais clic al link, y seguimos con monotonía y máximos y mínimos. Recordad que en mi canal, pues, hay otros vídeos de matemáticas, de física y también una sección de experimentos.